Esta charla es la segunda vez que la doy, la primera fue hace dos años, casi, o mediados del año pasado, del 2011, o del 2010, cuando yo estaba haciendo mi trabajo final, en realidad el trabajo final para la última materia de mi carrera, soy ingeniero en computación, vamos a ir pasando esto, por la Universidad Nacional de Córdoba, unas cosas importantes, me traigo que debería ir al mar, primero, trabajo, tengo dos trabajos ahora, trabajo en maquinaria en Córdoba, una empresa importante que elabora Python, compañero acá, trabajamos de algo especialmente, y además estoy haciendo un emprendimiento en la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Córdoba, que apunta a algo que tuvo mucho que ver con una charla que dio Andrea Gabbana antes, que es software para la industria del petróleo, software científico y... ¿Cómo se llama la incubadora? ¿La empresa? La incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Córdoba, incubadora de empresas. Está dentro de... presentamos... había un concurso de presentar proyectos para empresas de base tecnológica, y entramos cinco proyectos, y otra gente que está haciendo dispositivos magnéticos para resonancia, otra gente que hace juegos para iPhone, y otro que tiene una startup para... business to business, como un Facebook para empresas, y otras cosas. Entonces... Esa charlita que di esa vez fue en un Pi Day en Córdoba, yo me acuerdo ahora si era 2010 o 2012, que me dio el Alzheimer, y como era Córdoba, iban a ir, o yo agité, hice mucho al RK para que vayan compañeros de mi carrera. Muchos compañeros que habían hecho este trabajo, digamos, yo lo hice solo, pero había que hacer este trabajo, y entonces dije, esto está muy bueno para hacer, para esta materia, mucho más fácil y mucho más rápido, vengan a ver. Entonces, era toda gente que sabía mucho de hardware, porque estudiamos en la facu, pero por ahí no sabían Python. Entonces, iban a estar todos ellos, pero además era un evento de Python, entonces había mucha gente que sabía de Python, pero no de hardware. Y era de esos otros mundos, que probablemente haya gente acá que también no sabe mucho de Python, pero le interesó el tema hardware. Yo no sé mucho de ninguna de las dos cosas, por eso, Argentina. ¿Dónde estamos? Este es un cartel que existe, de verdad. La idea es que parece que del otro lado iba a tener un mapita, pero no lo tiene, nunca lo hicieron y quedó. Es en la ciudad universitaria, en Córdoba. ¿Qué estamos acá? Hemos visto en la charla, en la conferencia, y hay mucha gente que le encanta jugar con la electrónica, y los probotitos, y la protoboa, y los arduinos, que se han vuelto súper famosos, y están geniales. Pero yo quería marcar acá dónde estamos, o a qué nivel es esta charla. Estamos abajo de todo. Vamos a diseñar el chip, o podemos diseñar el chip, con el que arriba funciona Arduino. ¿Si? ¿Arduino qué es? Digamos, tenemos un micro, después un, no sé, un ARM, o... ¿Si? Es un modelo impresionante. Atma, ponele, que es un micro controlador, digamos, ya tiene una forma de funcionamiento definida, tiene electrónica dentro, y los transistores dispuestos de una determinada manera para que funcione, con un... Hacemos... Tienes ahí como un libro de dos cito páginas, del... 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 del manufacturer que explica todas las funcionalidades. Claro, digamos, tiene su arquitectura definida, y arriba de eso, inscribieron un firmware, para que arriba de eso nosotros programemos Arduino, ¿Si? Con un lenguaje de más alto nivel, y ya tenemos los cablecitos y los puertos, todo esto. Nosotros, de esta manera, digamos, estamos describiendo el hardware, o vamos a escribir el hardware con el que funciona, digamos, vamos a programar a nivel electrónica, ¿Si? Entonces, ese ejemplo que quería poner acá, programar ese Assemble, es... lo definimos nosotros, como le vamos a dar instrucciones para que nuestro hardware funcione. Bueno, las instrucciones, es decir, bueno, este bytecode, esta instrucción, que... si lo que estamos haciendo es un micro controlador, la vamos a definir nosotros, y ahí decimos, bueno, estos son... tales bits, y esos bits representan tales cosas, y configuran, y mandan señales adentro, pero estamos súper bajo nivel, digamos, estamos programando electrónica. Entonces, ¿Cómo se diseña? ¿Cómo vamos a avanzar esto? Y... vale la aclaración esa, ¿No? Entonces, estamos diseñando, y no programando, más o menos. ¿Ves? Yo estuve buscando, hoy no la encontré, pero quería poner la fotito de Terminator 2, cuando está en negro, haciendo el chip de Terminator, que lo van a matar, ¿No? ¿Se acuerdan cómo es? Bueno, a ese nivel, digo, jajaja. Y es esto, digamos, programar, porque en definitiva va a ser escribir código, pero electrónica digital. ¿Si? Y esto es un cambio de paradigma, porque los que venimos del lado de la programación, o, o, o laburamos con la programación, como que tenemos una manera de pensar, eh... y la gente que viene de la electrónica tiene otra, y esto tiene que, más que ver, por ahí, con, con la electrónica. Pero tanto tiene que ver, que es horrible hacer este laburo de la manera electrónica. Y MyHDL, que es lo que nos compete en esta charla, intenta fusionar estos dos mundos. Es decir, bueno, tenemos un lenguaje que está buenísimo, de alto nivel, y nos puede servir para hacer esto, que es de súper bajo nivel. Lo hace y lo logra bien. Bueno, de los lenguajes de descripción de hardware, casi los estándares, son, están, son, de hecho son estándares, tienen, son ISO, no sé, eh, BHL y Verilog son los más comunes. Hay otros, eh, algunos más alto nivel, hay uno que se llama System C, que es C, que también sirve para lo mismo, ¿no? Pero, lo que más se usa son estos dos. Entonces, ¿cómo bajamos de esto a los bichos reales? Digamos, nosotros queremos hacer robotitos que se muevan, o, o, SEGA, alguien me dijo que pase, o sea SEGA, claro, se puede hacer, eh, o una Arduino, digamos, ¿cómo bajamos al C++? Bueno, existen estas cosas, que son chips, de los metaprogramadores. El móvil, básicamente, es una matriz de transistores, donde uno le enchufa la descripción de hardware, que hacemos con estos lenguajes, en un formato binario, digamos, chupa ese write-up, y acomoda, y dice, bueno, este transistor se conecta con este, y hace estas con puertas, y este con otra, y así podemos armar el chip que queramos, ¿sí? también, como dice el Chico Navarro, es como un camaleón, que queremos, lo reseteamos, y hacemos otra cosa, o vienen unos que se graban una vez y quedan, son más baratos. Y vienen estas flaquejas, que si uno las mira hacia lejos, aparece un Arduino, son placas de prueba, y acá está el chip, se llama Barton 3, y ya trae un montón de periféricos, y cosas, donde uno directamente puede probar cosas, ¿sí? ¿Qué clock tiene este? ¿Qué clock? No sé decir, pero son rápidos, son muy rápidos. ¿Qué clock tiene este? ¿Qué clock tiene este? ¿Qué clock tiene este? Depende mucho de tu diseño, porque estás definiendo cómo conectar los gates, si la profundidad entre un registro y otro es como un slice, puedes andar a varios cientos de metros, pero si lo diseñaste mal, o si el software lo sintetizó mal, puede ser pocos, decenas de metros. Depende mucho de lo diseño que tengas. Igual que si vos decís, yo tengo el proceso de 25 nanómetros para, como, en ensemos con una capa epitaxial, pero cuando yo y yo tengo, y tenemos que estar diciendo, más aún, pero es un mismo tipo de cosas. Pero, en esta placa de prueba, ellos te proveen un distante esfuerzo con una frecuencia determinada, o...? Sí, yo, claro, eso sí, digamos, el ciclo máximo de velocidad es, pero desde el orden de los gigahertz, donde se viene, o debe ser un giga, o algo así. Yo he visto que una FPGA que había hecho, en la actualidad de video, con placas de desarrollo, y yo, con la gente, me llamó muchísimo la atención. El hecho de hacer la transformación, bueno, la transformada de que están en consenso, una cosa que exija, ¿no? Muchísimo he hecho con una placa de... De hecho, yo, alguna vez, me lleno de esto, después divergí, digamos, terminé la facultad, y me fui a programar Django, otro mundo, y de hecho venía, digamos, hice un poco la... porque estaba terminando en facu, y era parte de la currícula, pero ya venía trabajando en otro ambiente, y a otro nivel, pero esto me gustó mucho, y por eso di la charla, y ahora pensaba que a alguna gente le pudo gustar, y la repito. Pero lo que había leído era meter esto en computadoras comunes, que había prototipos de MADRs que venían, digamos, con el slot para un CPU, Intel, qué sé yo, y integrado como periférico, como antes venía el coprocesador matemático, bueno, FPGA, problema... No, a ver, las placas de ARM que están dando vueltas, hay muchas que vienen con algún FPGA. Y, bueno, son cosas que... para, así, sistemas despedidos, o... Sí, porque son muy virtuales, o sea, pensemos que eso, yo lo describí así medio superficialmente, pero es un hardware que funciona todo al mismo tiempo, digamos, yo le meto a, digamos, a este pedacito voy a hacer un ALU, digamos, que haga cuentas aritméticas. Este otro pedacito es para, no sé, un registro, un banco de registro. Y todo está funcionando en paralelo, digamos, puedo tener el mismo bloque repetido, y tengo cuatro ports programados a dos que hacen una tarea súper específica y funcionan a una velocidad... Eh... Bueno, y... Son baratas, es una interplaca que es súper, tiene un montón de salidas, tiene salidas BGA, digamos, como chip periferico. Salen 150 dólares, o algo así. Y hay cosas mucho más baratas también. Y entonces, bueno, las FPGA que son así de pruebas, ¿no? Bueno, sí, como lo hicieron así, y en general es raro comprar una FPGA que se da suelta, digamos, uno compra el chip porque tienen esas soldaduras superficiales, sino que compra la placa directamente. Pero son muy baratas, digamos, entonces vienen placas súper específicas, y bueno, que tienen un pinaje para enchufarle cablecitos, o con displays, y bueno, directamente, digamos, para hacer desarrollos súper potentes, digamos, imagínense que mucho, mucho, mucho más que un Arduino, eh... Y son baratas, digamos, por 50 dólares se puede conseguir una placa con una FPGA y cierto periferico, entonces se pueden usar para producción. Pero si nosotros somos, no sé, en Córdoba hay una empresa bastante importante, se llama Clarify, una empresa de comunicaciones, y el tipo desarrolla un chip para comunicaciones, chip ad hoc, no sé, para Ethernet, o wireless, o cosas así, que le venden después a Motorola, y bueno, ellos diseñan este tipo de cosas. Primero todo software, y después cuando eso va a producción, se hacen chip, mandan a los chinos el plano, y fabrican un millón de chips, o no sé cuánto, en la tecnología que se llama así, no, no sé qué es eso, hacen esta pastilla de silicio con esta. Eso es muy caro para hacer en baja escala, pero cuando se hace mucho es muy barato. Y el cambio que hay que hacer para pasar de la FPGA a una cosa de esas, no es tanto, digamos, tiene más que ver con cómo se acomoda, porque hay que reducir al mínimo la distribución electrónica de las cosas, y bueno, por ahí la precisión y eso. Y por ahí tampoco es tan genérico, es decir, que labura distinto, pero es como un flujo. Yo lo que quería hacer énfasis es que es muy protocolar el laburo del diseño del hardware desde una empresa con clarifargo, o como lo enseñan en la facultad, en mi carrera, en línea de computación. Tenemos, como muchos niveles de burocracia, de pensar el algoritmo, programarlo en un lenguaje de alto nivel, que generalmente se usa MATLAB, después probar que eso funciona numéricamente, entonces hacemos gráficos, y después lo pasamos a un lenguaje RTL, como VHL, pero de una manera también de alto nivel, digamos programando al mayor o alto nivel posible. Después, si eso se prueba de nuevo, se simula a nivel software, se reescribe para poder hacer el código que realmente va a ser sintetizable, se prueba sintetizado, y después viene toda la parte ya de meterlo a distribuir la parte, si se quiere, arquitectónica, en cuanto física, digamos, la distribución física, en cómo queda el chip. Ustedes imagínense que uno diseña algo, y eso ocupa espacio de transistores, pedacitos de silicio en la pastilla. ¿Cuáles son las etapas por las que se usan? Bien, ahí viene este. Entonces, qué decimos, digamos, están los tipos, el que sabe la parte, si se quiere, científica, o los que estudian matemáticamente, no sé, en este caso los que estudian comunicaciones, hacen las fórmulas matemáticas, el otro lo implementa en MATLAB, recién cuando pasa eso, pasa el otro que lo hace en VHDL, y bueno, tiene todo un overhead, que cuando hay un problema, en una flecha esta que vuelve porque algo no anduvo, es como muy encascada, es todo un quilombo de plata perdida y tiempo perdido, y en la facultad, para nosotros como estudiantes, era también tiempo. MyHDL reemplaza toda la parte donde programamos. En vez de, o sea, de alguna manera fusiona la parte del alto nivel MATLAB con la parte de la implementación en RTL, RTL es una sigla de un registro de transfer que es la forma de programar hardware haciendo bloquecitos. Es decir, este modulito es el contador que va dando pulsos, este otro es la memoria, y lo conectamos con un cable, bueno, esa forma es en general como se programa. Ahora vamos a ver un ejemplito, se llama así RTL, que es la forma más alta antes de pasar al hardware real. Sí, la salida de MyHDL es un netlist en francés. Sí, en realidad no, perdón, no. Lo que hace, fíjense, vamos a cambiar todo esto, el testing, la síntesis, en realidad hay una trampa en el dibujo que yo hice porque lo que hace MyHDL es, una vez que nosotros escribimos, probamos y generamos un código Python, con cierta validación, ahora lo voy a explicar más, lo convierte a estos otros lenguajes. Nos atrae la necesidad de escribir directamente VHDL o Verilog. Exacto, y ahí una vez teniendo eso, es un Verilog estándar válido, lo podemos sintetizar y grabarlo al chip real. Pero es un Verilog a nivel netlist o es Verilog a nivel RTL? RTL, sí, bastante, tiene ciertas restricciones, digamos, la sintetizabilidad que, o sea, lo que te genera es sintetizable, para escribir esa traducción tenés que respetar ciertas normas de estos patrones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es MyHDL? Un framework, nos da un montón de herramientas para no tener que lidiar con estos lenguajes que son feos. Son feos y como muy a la viejo sansa, digamos, tienen poco nivel de abstracción, no tienen estructuras de datos piolas. Y recordemos esto, ¿no? Estamos pensando en hardware donde todo funciona al mismo tiempo, ¿sí? Yo no tengo este pedacito de código que ahora va a funcionar y este otro. Los bloques de electrónica siempre enchufada y siempre va a estar andando en la medida que no está haciendo nada, pero está encendido, ¿sí? Entonces, ese concepto expresado en código es como que está todo funcionando, toda nuestra rutina funcionando al mismo tiempo, y es muy fea la sintaxis y la forma que tiene de representarlo en los dos lenguajes. Son los estándares, son los que la mayoría de la gente usa, pero no está peor programarlo. Ahora vamos a ver ejemplitos. Entonces, unificamos el alto nivel con la representación del RTL y la parte de verificación, que es todo un lío, y la parte, yo creo que es la peor parte del laburo en hardware, es la forma que tienen de testear, ¿no? Porque no hacen verificaciones, no sé, haciendo prints, o tienen simuladores que estimulan y se fijan salidas de algún formato, pero no hay un testing real como un testing o algo así. No, porque como no tiene keyword lo de las patas, si vos llegas a cambiar la utilización, intercambiar una pata o agregarle una pata, morís. Ese es el que da la implementación. Por eso, como los tipos ponen tanto énfasis, antes de hacer esa implementación, tienen todo programado así, súper alto nivel, algunos lo hacen en System C y le meten simuladores o cosas así, y después recién cuando saben que eso está todo súper probado, vamos bajando a niveles más. Nosotros tenemos una ventaja que es que es Python, y podemos usar todo el ecosistema Python, incluyendo las herramientas de testing. Una particularidad que tiene es que, dijimos, traduce a Verilock o a VHDL, y eso lo podemos sintetizar, el compilado del hardware se dice sintetizar, que es hacer un netlist, que es hacer el código ese enchufable en los chips. ¿Cierto? Con las mismas pruebas que nosotros hacemos a nivel Python, son estímulos test-bends, que es la electrónica que nos permite probar, la electrónica que estamos haciendo nosotros a nivel software, podemos estimular ese código sintetizado. Eso se llama cosinulación. Tenemos el módulo sintetizado, hecho netlist, digamos, en Verilock, y lo estimulamos desde Python, y vemos la salida. Entonces está muy viola porque decir, bueno, ¿cuán bien anduvo mi conversión a Verilock? Y ahora lo están haciendo para VHDL. Y también porque sintesis a VHDL o VL, lo podés usar cualquier otra herramienta de verificación que querés con estas cosas, ¿no? Claro, sí, 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 pero digo, esta posibilidad de correr, si vos lo probaste en Python, programas Python en alto nivel, haces el test-rends. Sí. Sintetizás y después sin tener que traducir el test-rends, con los mismos, todas las señales de excitación y todo eso lo reusás, digamos. Solo traducís el... Entonces, una ventaja es que, bueno, solo te ocupás de escribir código sintetizable que en estas ciertas restricciones se convierte con restricciones. No lo especifique bien, pero es que hay que respetarse otros patrones. Digamos, no es un Python, yo no puedo sacar un random, porque ese random tiene que tener una representación implementable, ¿sí? Uno tiene que... como un Python reducido lo que puede programar, pero solo está restringido a lo que queremos sintetizar. Digamos, todo el test-rends y toda la otra parte, podemos usar lo que queramos, ¿sí? Porque eso va a seguir funcionando en Python. ¿Y qué es tan rápido que corre para esta verificación? Muy rápido eso. En realidad, la verificación se hace con simuladores, no me acuerdo cómo se llaman, pero es un programa externo que lee el Verilog. La simulación, o sea, esto también incluye un simulador directamente en Python, y es muy rápido. Y una cosa que tampoco puse, pero es importante, es que MyHDL es puro Python y anda muy bien con PyPy. Entonces es rapidísimo. De hecho, la charla que dieron de PyPy en la Python pasada, lo mencionaron como uno de los ejemplos. Sí. Este... El caso de éxito. El caso de éxito, porque es, no sé, como... Tiene un speedup del 950%. Como usa... bueno, ahí vamos, avanzamos un poquito. Bueno, la documentación está muy buena. Hay un librito de documentación. Esto es un desarrollo que es principalmente de un huaso. Se llama Jan Delacua, o algo así. Que es ingeniero electrónico y consultor, digamos, se dedica a esto. Y el tipo, además, escribe muy bien y participa mucho en la lista de correo. Y ahora los contratas y se distribuen revistas y tal. Es muy interesante, o sea, para leerlo, para aprender, digamos. Repito, yo ya divergí de esto y estoy como de curioso, digamos. Sigo en la lista, que si yo no estoy, no laburo de esto. Pero igual es súper interesante para... Porque está dando también una, digamos, como una batalla de cambio de paradigmas. Es decir, bueno, la necesidad que tiene la industria del hardware, del diseño del hardware, de evolucionar a lenguajes y a entornos más nuevos y con mejores formas de laburo. Y eso lo expresa y lo discute y, digamos, hay como... Y te da un par de monopolio que tiene. También, digamos, toda la empresa y de esto. Imagínense que esto mueve muchísima guita y viene este guasito que él solo hizo este monstruo y que lo usan para hacer cosas reales. Hay proyectos de esto enchufados en satélites y cosas hechos con esto. Entonces, como que algo a los otros se les fuen un poco. La última de acá... Corre, ¿eh? Corre peligroso un vídeo. Python, de Blue Language, es que... Bueno, dijimos, para hacer cosas que queramos realmente meter en hardware, bueno, tenemos que limitarnos con esas restricciones, pero después no. Entonces, podemos enchufarlo, o sea, usar todo el ecosistema Python. Si queremos hacer un simulador, por ejemplo, que use la descripción del hardware real, pero eso se vea en una interfaz gráfica y que vaya marcando las señales de cómo se va corriendo y cuáles son los valores, o para web, o... No sé. Yo, de hecho, ese era un proyecto que quería hacer. Era hacer un simulador que uno le ponga la descripción MyHDL y haga la representación y la simulación sea gráfica, ¿no? Y eso es totalmente plausible de hacerlo. Entonces, bueno, vamos a un ejemplito. Hay go. Hay go. Hay go. Muchas palabras. Multiplexor. Ya vamos a bien enseñarles. En este caso, el otro beat. Pero todavía se ve lo que queramos. ¿Sí? Dos canales y un selector de un beat. ¿Sí? Si esta, es si este cablecito tiene tensión, o está en uno mejor, va a usar este canal, en la salida va a tener lo que quería en este canal, y si no va a tener esto. Bien. Bien. Sencillo. ¿VHL? Claro. Eh... Claro, sí. No entiendo esto yo. Pero no es... No debe ser el ejemplo más difícil de entender y uno puede analizar. La cuestión acá es que tenemos una entidad que describe cuál es la API de ese componente que vamos a hacer, cuáles son los puertos. ¿Sí? Y hay que declararle el tipo a cada uno. Este va a tener tres... Eh... Este es un solo beat. La salida... La salida... La salida... La salida... La salida está muy buena. Está bien. Así que ese es el selector, y el otro selector no. Ah, y luego la salida y luego la salida. Y por otro lado describimos el comportamiento. Que es la lectura. Que dice que cuando el selector está en cero, asigne... Eh... Cuando el selector está en cero, asigne... A la salida o... La señal que viene... Eh... En el canal uno. En el canal A. En el canal A. En el canal 0. Y si no, asigne a B. No es difícil. Pero... Es nervoso y contiene todas esas cosas. Hay que... Declararle las... ¿Debería haber algunos guiones debajo de eso? ¿Cómo? ¿Debería haber algunos guiones debajo? ¿Guiones? En el underscores. No sé. Capaz. Alguien borra los underscores. Puede ser. Capaz que yo lo he recortado o... Eh... Bueno, un poco lo que dije... Lo no ortogonal es que no es fácil... De aprender. Digamos, hay cosas que están ocultas en esta librería. Vieron que... Que... Los tipos de datos se declaran ahí en esa librería IEEE. Y de hecho cuando uno usa los IBEs... Eh... Privativos. Que... El Sparkle, todo eso viene. Un montón de cosas están realmente definidas ahí. Y entonces tenés que... Las estructuras de datos y todo eso... No... Como que hay que estar todo el tiempo mirando la documentación. Y no es que aprendes un poquito y ya... Podés andar solo. Fíjense que... Es... El tamaño... El código que hacemos... Pero la mayoría de... Documentación... Es una función... Común... Donde adentro tiene otra función... Decorada por... Fácil. Si... La lógica es la misma... Si S es 0... Que la... Que la... El siguiente... Digamos... Cuando venga otro... Otro curso... Me ve... La entrada A... Y si no... Me tendrá... A B. Bien. ¿Qué es eso? Fíjense que yo... No tuve que declararle acá... Que... Cuantos bits... Tiene A... Cuantos B... Y cuanto la salida... Sino que eso se determina... Cuando yo le paso la... La señal... Si... Lo detecta... Lo detecta... Dinámicamente... Es mucho más simple... Más documentado... Más fácil de entender... Entonces... La función... En este caso... Se llamaba... Mux... Multiplexos... Multiplexos... Es un... Módulo... De hardware... Un módulo... A diferencia del módulo Python... Es un bloquecito... Que hace algo concreto... Eso yo lo puedo reusar después... Lo enchufo a otra cosa... Y es la forma en que construimos... El RTL... Adentro tiene... Otra función... De colgada por... Ese que decía... Always... Always come... Si... Hay distintos tipos... Esos recoladores... Lo que hacen son... Responden a los eventos... Si... ¿Qué son los eventos? Bueno... Cuando cambia la señal... Viene la entrada... Cambio de 0 a 1... Y bueno... Tenemos distintos tipos... Digamos... Puede ser el flanco ascendente... O... Directamente cuando está arriba... O el flanco descendente... Ese tipo de cosas... Este... Es uno genérico... Cuando cambia cualquier entrada... De hecho... Otra cosa que no puse acá... Es que... Tampoco hace falta... Definir... Cuál es la entrada y salida... Eso lo determina también... No hay hl... Por introspección... Digamos... Si sabe que está... Retornando... O... Lo detecta por... Si... Entonces... Always come... Es... Cualquiera... Sea entrada... Que cambie... Este decorador... Va a ser... Va a ejecutar... La función... Que... Que tiene decorada... Always... Es uno menos... Genérico... Y uno le dice... Bueno... Para tal señal... Cuando suceda tal tipo de evento... Que sea... El ascendente... El descendente... Y esto otro es... Cuando yo quiero hacer... Una instancia... Que existe... Adopt... Si... Que se usa... Ejecutate ahora... Y le manda el pulso... O... Ejecuta la... La función... Bueno... Yo esto lo quería... Correr dinámicamente... Pero no tengo mi compu... Igual... Está todo acá... Cómo... Conectamos... Digamos... Ahí venimos adentro... De la cajita del multiplexor... Si... Cómo hacemos... Para que... De la entrada... Vaya a la salida... Realmente... O... Mejor aún... De la salida... Vaya a otro bloque... O... La entrada que teníamos... Venga de otro... Input de datos... Bueno... Hay que conectarlo... Es electrónica... Hay que enchufarle un cablecito... Y eso se llama señales... Y tienen... Bueno... En ese caso... La inicializamos en cero... Y después le decimos... Que va a llegar a uno... Si pudiésemos de nuevo... El valor... Vendría... Uno... Si... Esto es simulación... A través de... Comerar a Verilog... Si... Todo esto... Python... Rapidísimo... Anda en PyPy... A veces rapidísimo... Le decís... ¿Quieres decir... Igualmente rápido... Que las cosas que... Simulan a Verilog... A través de... Comerar a Verilog... Yo no sé... Digamos... El... No sé... No lo probaba a ese nivel... Pero sé que... Digamos... En PyPy... Estaban sorprendidos... Los desarrolladores... Y la comunidad... Del ambiente hardware... De lo rápido... Que simulaban... Y lo que digo es... Si todo es... No importa... Digamos... Es... Cuando digo rapidísimo... Esto incluyendo... El desarrollo... Digamos... Que creo que es... El cuello de botella... Cuanto demoras... En pensar... Python... Y en... Pensar y escribir... Verilog... O VHD... Si... Si estás definiendo... Hardware... Muy simple... Si... Si estás definiendo... Un poco más grande... No... Porque... El tema es que... Un mundo dice... Ah... Este simulador... Es rapidísimo... Uno quiere decir... Solo es 100 veces más lento... Que el hardware... Si... No tengo los números... Pero... Podríamos averiguarlo... Y... No, no... No simula... El hardware... No simula... Las entidades... Exacto... Digamos... Estamos simulando... El alto nivel... Que puede ser sintetizable... Digamos... Podemos escribir... De hecho esto está... Y... Está el ejemplo... De cómo convierte a VHDL... No está en la diapositiva... Pero si viene en el REP... Bueno... Vuelvo a los cabrecitos... El tema es que... Yo... Digo... Esto se conecta con esto... Pero es hardware... Es algo físico... Digamos... Va... Si lo grabamos en un chip... Va a haber un canalcito... De electricidad... Que va a conectar una cosa a otra... Y eso tiene un límite... De cuánto... Cuánto... Cablecito estamos llevando... Entonces tenemos que poner los límites... Explícitamente... Podríamos no ponerlo... Y usarlo... Pero eso no lo vamos a poder grabar... Si lo queremos hacer sintetizable... Tiene que tener... Es decir... Bueno... Es un bus... O es un solo cablecito... Puede llevar un bit... Cero o uno... Son dos... Puede llevar... Cero, uno, dos, tres... Etc... Y eso lo definimos así... Por ejemplo... Mínimo... Y ese... ¿Cuánto va a tener? Cuatro bits... Si... De... Dieciséis... Estados posibles... Que vas a... Eh... Me comí algo... Si... Bueno... No... Eso ya estaba... Y entonces es esto... Bueno... ¿Qué hacemos? Bueno... Está... Mala irritación... No importa... ¿Qué hacemos? Tenemos nuestro multiplexor... Super simple... Y le hacemos... Otra electrónica... Que hace un wrapper... Sobre eso... Para probarlo... Yo le voy a mandar señales... De excitación... Y voy a ver... Cuál es la salida... Que me largo... En este caso... Algo algo que... Como código... Bastante horrible... No me derreten... Lo que quiero hacer... Es una tablica... Que diga... Estas fueron las entradas... En este... Instante de tiempo... Simulamos... En función del tiempo... Si... Son ciclos de reloj... Que después depende... La velocidad del... Del croc... Va a ser una velocidad real... De funcionamiento... Pero la idea es... Bueno... Vamos a imprimir... O sea... A ver... Vamos... Lo tengo dentro del pasito... Esto es... La tablita... Genero entradas... Al selector... 0,1... Random... Si... Estoy generando... Un valor... En... Cada vuelta... Ese va a tener... O 0,1... Random... Y las entradas... Y 0 y 1... También las de random... Eran 4 bits... O... No... No... 32... Así que... 256... Hablaste del... El próximo... Ciclo del reloj... Es decir... Que este multiplexor... Que... Que mostraste... Es un multiplexor... Sincronico... Que tiene un registro... En su salida... El decorador... Que usamos... Es... Always come... O sea... Cualquiera de las 3 entradas... Que hay... Que cambie... Va a cambiar la salida... Es así... Es así... Es así... Es así... Es así... Si yo quisiera... Hacer algo... Sincronico... Tengo mi señal... De clock... Y uso el decorador... Always... De ese... De esa entrada... Así que... La razón... Delay... Es para... Dejar tiempo... Para que la salida... Estabiliza... Bien... En la simulación... Y... Bueno... Que mas... Tenemos acá una funcioncita... Que nos dice... El tiempo... En ese instante... De la simulación... Cuando... Lo corramos esto... Y simulamos... Con... Esa función... O... En realidad... Una clase... Que se instancia... Con el módulo... Que nosotros queremos simular... Bueno... En este caso... Vamos a simular... El... Test Range... Que a su vez... Excita... Al... Multilector... Si... Y... Delante 20... Ciclos... Si... Si... Hablamos... De la entrada... Pero... Está igual... El resultado... Si... En 0... Arrancaba de 0... El selector... La salida de 0... No importa la entrada que tenga... Después... A los 5... Fue 1... Era random... De la entrada... Y entonces... Elige el canal 1... Y copia... A la salida del canal 1... Y así... Bien... Ahora... Que... Hacer esto es horrible... Ya... El código es horrible... Pero además... Como... Metodológicamente... Está alto... Y es un poco así... Como se labura... En VHDL... Que se llama... Y encima... Hasta hacer un print... Es... Feo... Eh... Hay algo mejor... Que es hacer... Las formas de onda... La forma de onda... Es un archivito... En un formato particular... Que se puede leer... En... En un programa... Y que dibuja... Las ondas digitales... De las distintas señales... Que vos tenés... Y esto... Lo hace automáticamente... Eh... Con ese... Tracing... Bien... Y eso... Genera un archivadisco... Punto... PSD... Con todas las señales... Que tenga... Esa... Ese bloque... Y se puede abrir... Por ejemplo... Este web... Y te instales... O podés pararte acá... En el instante que quieras... Y poder ver... Como están... Todas las salidas... Los buses de datos... Los ponen... Como que... Simplifican... Pero bueno... Si vos querés ver... Un... BIF... Específico de uno... Podés también... Hacer zoom... Y verlo... Y... Pero igual... Estamos haciendo... Verificaciones... Bueno... Si yo le meto esto... Y le enchufo esto... Me tiene que ser esta cosa... Y procuro ver... Pero queremos... Digamos... Programamos Python... Y queremos que eso sea automático... No quiero estar... Bien... Entonces... Que hago... Bueno... Que era Python... Pueden ser... Unit test... Ok... Si hago test... Que van a correr automáticos... Y... Créanme que esto corre... Bueno... El concepto era el mismo... Podemos setear... Instanciar... Electrónica que existe... A la electrónica que quiero probar... Y probar que el resultado... Sea el que yo espero... Pero corriendo... Con... Todas las herramientas posibles... Para convertir... También tiene esas funciones... Y aca le paso... Digamos... Cuál es el bloque que quiero convertir... La función... Multiverso-Multiperson... Y las señales... Que van a intervenir... Esto... Y si yo... En la última materia... Esto es... Copiado en el libro... Digamos... No hay que entender... Es algo bastante estándar... Y... Un... Medio pedagógico... Pero es un... Procellador... Eh... Un microprocellador... Con... Pipeline... Se llama... Todas esas... Cosas que vienen aca... Se llaman... Latch... Que son... Lo que marca... Distintas etapas... Y lo que hace es... Así funcionan los micros... Realmente... Digamos... Cuando está... Ejecutando una instrucción... Ya está chupando otra... Que está en una etapa previa... Lo va moviendo... A la memoria... Mientras... Otra... Acá está haciendo una cuenta... Y ya está leyendo... La memoria que viene aca... Y así... Hasta que encuentra el resultado... Si por algún motivo... El procesador... Tiene que saltar... Porque encontró... Un if... Por ejemplo... Y tiene que saltar... A otro punto del código... Todo lo que viene aca... Lo descarta... Y... Esto está implementado... En MyHL... Con un pequeño... Simuladorcito... Y... Un compilador... De un assembler... Que me envié yo... No lo probé en hardware... Pero deberían dar... O sea... Todo... Python... MyHL... Sintetizable... Y... Compila bien... Verilog... Y... Funciona... Digamos... Hay... En una página de MyHL... Que es... MyHL.org... Hay una sección... Que es... Casos de éxito... Muestran... Bueno... El mayor es... La NASA... Tiene un satélite... Que... Este... Fue consultor... Y hicieron una parte de comunicaciones... Con esto... Y la usan... Bueno... Muchas empresas chiquicas... Así que... Se da eso también... Digamos... Hay gente que sabe mucho... Y tiene pequeñas empresas... Que... Que... Diseñan... Aparatos... Adobe... Embebidos... Cosas así... Y están usando mucho esto... Eh... Se usa mucho con FPGA... O... Se usa mucho con FPGA... A nivel de... Placa de prueba... Este... Y... Bueno... Como que... Cada vez más... Y... Se está... Prestando atención... Digamos... Facilitar... En hacer la integración... Esta... Entre el lenguaje de alto nivel... Y la implementación real... Eh... La conversión a Verilog... Si bien tiene estas restricciones... Por ejemplo... No sé... Para... Para traducir... Las estructuras de datos... Que no son directas... En... En Python tenemos cosas... De muy alto nivel... Una lista... Por ejemplo... Cuál es la representación... Que tiene... En un lenguaje... Más bajo nivel... O más... Como voy a hacer... Entonces... Digamos... Bueno... Podemos usar una lista... Para pensar... O una tupla... Y... Lo interpreta... Y lo renderiza... Si se quiere... Como una memoria ROM... Si bien... La tupla... En Python... Es un objeto inmutable... Es el que tiene guardados datos ahí... Que no vamos a poder modificar... Entonces... Eso conceptualmente... En hardware... Es una ROM... Una memoria... ¿Si? Y entonces... Lo traduce... Y escribe el Verilog... Y el VHDL... Y eso lo detecta... Del código que voy a escribir... Eh... Ponen listas... Hacia algo parecido... Para hacer... Tipo una memoria ROM... Tiene... Como esos patrones... Detecta... Hace un análisis... Del código... Con ASS... Es muy bueno... Así que si... Si está... Mirando... Y tu usas... ¿No podes llamar... Funcionales... Servir... ¿Cómo...? Bueno... Es que eso... Vos podes hacer lo que quieras... Porque es Python... El tema es que... Si vos queres realmente... Después sintetizar... No vas a poder importar... Un NumPy... Y que te lo guarden... No... 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 Pero... Por ejemplo... Hipqueue... Si... Pero... Hipqueue... Digamos... Estructuras de datos... De más alto nivel... No reconoce todas... Hay cuestiones... Listas... Tuplas... Las asocia... A conceptos de hardware... Llamas módulos... Y esto... Pero no cualquier cosa... En la sintesis... Igual se da... Bueno... Que justamente... Digamos... De hecho... Los testers... Este... Y los tipos... Reescriben... Sobre el propio... Verilock... Para poder pasar... A... A la sintesis... Y entonces... Bueno... Podemos hacer... Y... Mejor aún... Digamos... Hacemos... Los test... Primero... Y... Creemos todo un entorno... De desarrollo... Super... Moderno... Y... Seguro... Digamos... Estamos mucho más probados... Que la forma en que se labura ahora... Es Python... Vamos... Hagamos el simulador... Ese... Si a alguien le gusta... Podemos hacerlo web... O lo que quiera... Eh... ¿Hay preguntas? ¿Hay lo que es... Disponible... Para poder estar... Conocido... Ya... En el manual... Hay muchas cosas... Digamos... Todos los... Los ejemplos de cosas sintetizables... Los patrones típicos... Están todos escritos... Y hay muchos ejemplos... Que la comunidad... También hay una página... En la wiki... Que ponen... Muchos códigos... Que... No se... No se... Si estará... Pero si... Igual eso lo podes hacer vos... No se... De hecho... Que buenisimo... Ejemplito... No... 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 No hay compilador... Tienes el mío que es un MIPS... Claro... Sí... En el equipo de MIPS... Si conozco... Si... Llegamos a instrucciones por la vez... El pusiste al... No... Sí... En serio, no... De hecho... En realidad... No escribí a Asamble... Y... No hay compilador... como ves, hacer las operaciones aritméticas en D'Alexa, pero ¿podemos hacer compilado? En mi blog, en el video no hay nada, pero ahí subo todo, voy a poner los links en todas las charlas y voy a poner cualquier cosa, en Twitter tienen lo bueno, me buscan por la lista. Gracias.